Liberación, la unidad y el PAC no atendieron nunca de manera oportuna las demandas, al menos en los últimos 30 años, de mayor inclusión, de ataque a la desigualdad. Al contrario, fomentaron un modelo que hoy es ostentoso, que nos tiene en situaciones además de crisis, de civilidad y de seguridad ciudadana. Porque no hay nada que moleste más a la persona pobre que el rico le restriegue su riqueza en la cara. Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Eso es indignante y eso genera indignación social, ¿verdad? Y por supuesto que todos tenemos esa polarización, porque entonces cualquier cosa que nos vuela, sea mentira o sea verdad, a algún tipo de privilegio, reaccionamos de manera violenta. Es la naturaleza humana. Claro, pero ¿cuántas veces aquí hablamos desde la academia de desigualdad, de aumento de la pobreza y los, hay que poner el nombre, el ideario neoliberal, traído aquí por Liberación Nacional, desarrollado por la Universidad Social Cristiana y profundizado por el PAC, sobre todo en el gobierno de Carlos Alvarado. Ese ideario decía, no, no sigan hablando de esa majadería. La desigualdad no es el problema. El problema es la generación de riqueza. Esa es la situación que nos tiene ahora, Everín. Sí, sí. Esa es la situación que nos tiene ahora. Y que yo no sé si se va a terminar con cuatro años. Es decir, yo no creo que el problema sean estos cuatro años del gobierno Chávez Robles. Yo coincido con usted. Pero se lo decís a colegas, académicos y no les gusta escucharlo, pero yo no lo creo, francamente. Se van a tener que, perdón, si ya no escucharon lo que ha venido sucediendo en los últimos dos años, no sé qué más evidencia necesitarán. Ahora, que se vaya, el tema es que no se va a resolver, no porque es un asunto de muy larga data y estructural, lo cual es cierto, no se puede resolver de la noche a la mañana, sino porque además es peor, es porque este gobierno todavía suscribe con mayor fuerza al modelo neoliberal, como un presidente venido del Banco Mundial con 30 años de trayectoria, que lo único que le interesa es la apertura del país hacia la inversión extranjera. Por tres razones.